En tan solo unos minutos arrancan las fiestas patronales de Monar Zarzal, la denominada Semana Grande de la Sierra. Y aquí poco a poco en esta carpa municipal a puntito está de que de comienzo el pregón. Antes todos los vecinos están entrando paulatinamente a esta carpa para poder degustar este pequeño aperitivo. Pues muy bonitas son, muy bonitas. A mí me gustan mucho. ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas patronales? Pues mira, en general todo. Los toros, esto, el baile, todo. Pues yo creo que son las mejores fiestas de toda la sierra de la Comunidad de Madrid. Tienen un ambiente espectacular, muy buen rollo con toda la gente. Estamos aquí a tope ya, esperando disfrutarlas, pero al máximo. Pues salir de fiesta por la calle Huertas y luego por aquí. Y los encierros. ¿Qué les diríais ya por último a la gente que no conoce estas fiestas para que vengan con nosotros? Que vengan, que vengan, que son lo mejor que hay en España. Las fiestas ya lo ves como es. Luego los encierros. Bueno, ¿qué te voy a decir? Especial. ¿Hace muchos años que vino usted a las fiestas? He nacido aquí y sigo aquí. Siempre han tenido mucha fama. Son las mejores de toda la sierra. Que la alegría y el buen entendimiento sea la nota picaresca de los días venideros. Gracias por abrir a este forastero este aire de agradable paladar y convidarle al festín de los sentidos. ¡Viva Moral Tartal! ¡Viva la gran gente del Rosario! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Alcácer! ¡Viva! ¡Viva Moral Tartal! ¡Viva! ¡Que os paséis unas grandes y felices fiestas disfrutadas! Lo que nos teníamos ya son unas grandes tremendas de empezar para quitarnos el trabajo que estábamos llevando. Actividades para todos los gustos y para todas las edades. Efectivamente, eso es lo que buscamos. Desde los más pequeños, que ahora empezarán a montar y a estar con actividades que van a tener todos los días. Pues como decías, hasta los más grandes, los bailes por la noche, las noviadas, ese aperitivo tan tradicional que tenemos y que tanto gusta. Y bueno, pues tratar que una semana de fiesta sea fiesta y para todos. Es una mención y le ha dado el bastón de mando a un vecino de Moral Zarzal. Sí, es a Luis Pascual, vecino de Moral Zarzal y ha sido juez de paz durante 22 años. Y ahora lo dejaba ya porque dice que ya lleva muchos años, se va a jubilar y que es bueno, de alguna forma, que quiere vivir más tranquilo y sin tener obligaciones. Yo le entiendo que se quiera ir por ahí. Y desde aquí, pues agradecerle todo el trabajo que ha hecho por todos los vecinos y ha sido transmitírselo y, hombre, recordárselo en un momento tan especial como hoy. Pues yo creo que era lo justo y, bueno, pues eso, para él y para toda la familia, pues darle las gracias. José Tomás también ha estado en el discurso del alcalde. Sí, veníamos de disfrutar ese domingo con esa gran tarde de toros que yo creo que no ha habido hasta ahora desde que se inventó el toreo y que, bueno, no sé cuándo volverá a repetirse. Ojalá se repitiera más a menudo. Pero, bueno, también nos ha acompañado su padre y eso, pues para la fiesta de Moral con los toros y todo, pues es de agradecer, ¿no? Bueno, ¿qué haces aquí contarnos en la plaza de todos? Pues ahí hemos venido a jugar, acabamos de montar y ahora está su primo. Y ha pasándonos bien. Y hay diferentes atracciones, pero vemos que este aparato, ¿cómo se llama? Pues no, es una cosa con ruedas. Y luego también tenéis los castillos hinchables, que es lo que más son. Es lo más pequeño. A mí no hay los tatuajes, me he hecho uno aquí. Ah, que también nos hacen tatuajes, ¿esto qué es? ¿Un tribal? No tengo ni idea. ¿Y esto qué te has hecho tú? Pues es un corazón, es que me gusta mucho. Una atracción de última moda, ¿no? Sí, sí. Sobre todo por el Ferrari, por Fernando Alonso. Claro, claro, por supuesto. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo están aquí? ¿Cuánto cuesta la atracción? ¿Si es gratuita? La atracción es, hay que comprar un ticket, cuesta un euro y puedes participar aquí, lo que quieras. ¿Y cuánto tiempo? Das dos vueltas al circuito de Montmeló. Dos vueltas al circuito de Montmeló. Entiendo que lo están viendo desde una pantalla que hay ahí. Sí. La verdad es que está muy bien. Este año ha habido menos sitios para poder montar, pero bueno, los que hay creo que están adecuados para la de cada uno de ellos. Supongo que es ideal este tipo de actividades en plenas fiestas, ¿no? Para los pequeños. Hombre, pues sí, porque teniendo en cuenta que no tienen colegio y así ellos disfrutan y se les pasa menos y están entretenidos y se relacionan con los niños y con más gente del pueblo y está bien. Estás haciendo un tatuaje. ¿Qué te vas a hacer? Una mariposa. Una mariposa. ¿Y por qué una mariposa? Porque me gusta. Desde la Plaza de Toros Cubierta de Moras Zarzal va a haber durante toda la jornada actividades para los más pequeños, atracciones infantiles. Y precisamente con los protagonistas de la jornada nos despedimos. Hasta luego. ¡Gracias!